Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Liga Española, primera división, 17 de febrero de 2018, 24 la jornada, jornada 24, hora de inicio 16.45 acá de Argentina, el estadio La Rosaleda en Málaga, el Málaga recibe al Valencia, arbitraje el señor Trujillo, árbitro asistente Álvarez y Escuela, y el señor Gambín como cuarto árbitro, el Málaga, alcoholista, complicadísimo, viene de perder 1-0 frente al Atlético de Madrid de local, 1-0 perdida con Las Palmas de visita, 0-0 empataba con Jonan Belmare, un amistoso, 0-0 empataba con Girona de local por liga, y 1-1 empataba con Eibar, Valencia viene de ganarle 3-1 al Levante de local, Mestalla por liga, había perdido 2-0 contra el Barcelona por la Copa del Rey, 1-0 había perdido en Madrid frente al Atlético de Madrid, 1-0 perdida en Camp Nou frente al Barcelona por la Copa del Rey, 4-1 perdida en Mestalla frente al Real Madrid, eso fue el 27 de Enero, vamos a la tabla, empezando como siempre por el local que es el Málaga, alcoholista último, jugó 23 encuentros, ganó 3, empató 4, perdido 16, 14 goles a favor, 36 en contra, menos 22, 13 unidades, en casa también último, jugó 11 partidos, ganó 2 solamente, empató 3, perdido 6, 9 goles a favor, 16 en contra, menos 7, solamente 9 unidades, y se enfrenta con un equipo como Valencia, que no es nada del otro mundo, pero es un equipo encumbrado, tiene que mantener puntos para Champions, así que está a tercero, jugó 23 encuentros, ganó 13, empató 4, perdió 6, 45 goles a favor, 27 en contra, más 18, 43 unidades, fuera de casa cuarto, jugó 11, ganó 5, empató 2, perdió 4, 20 goles a favor, 16 en contra, más 4, diferencia 17 unidades, equipo de Málaga con Jiménez en portería, Rosales, Hernández, Miquel, Rica, Castro, Iturra, González y Queco, en Neisri, Neisri y Ideye, Neto en portería de Valencia, Gallá, Beso, Paulista y Montoya, Soler, Coquelín, Parejo y Guedes, Mina y Sasa, tremendo, Sasa, un jugador tremendo, Juan Carlos Pérez está lesionado en Málaga, Recio y Peñaranda en duda, Jiménez, Garay y Pereira lesionados en Valencia, Moreno, Condobé y Murillo en duda, entre Guedes y Sasa le van a hacer un lío bárbaro al Málaga, entre 1 y 0 y 2-0 el triunfo del equipo valenciano, vamos a ir con un 2-0, 60% para el Málaga, 30% empate, 10% para el equipo de Málaga, ese es nuestro análisis, simplemente es nuestra visión, veremos que pasa, como siempre, cualquier duda o consulta, abajo en descripción están todas las vías de comunicación, no se olviden de pasar por ahí, si quieren, si quieren sumarse al grupo de WhatsApp o cualquier pregunta, se agregan al Facebook personal o al grupo de Facebook y ahí hacen las preguntas para meterse al grupo de WhatsApp por el teléfono, abrazo de golpe y por supuesto bendiciones. Gracias.